En esta ocasión les voy a hablar sobre la nueva advertencia que se ha hecho sobre la estafa de Omega Pro donde se dice que es una fraudulenta plataforma de trading en línea en México Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y si quieren saber todo lo que he dicho sobre esta estafa les dejo los enlaces en la descripción para que vean cada uno de ellos y vean por qué digo las cosas Y bueno, pues tal como lo mencioné ha sido declarado como una plataforma de trading fraudulenta en México Los servicios financieros y autoridades de mercados el 5 de mayo emite la advertencia que sigue quejas de consumidores concernientes a la nueva fraudulenta plataforma de trading online que están operando en el mercado de México Y pues tal como lo hizo el FSMA Omega Pro es más bien un caso de fraude de inversión El FSMA nota que muchas plataformas de trading fraudulentas proponen un muy llamado programa de afiliación a los consumidores Estos programas exhiben signos de un esquema piramidal en cualquier tarifa de un esquema Ponzi El portal hizo una review en enero del 2019 Nada que la compañía ha estado ofreciendo 200% Sin fuentes verificables de ganancia externa Omega Pro fue identificado como un esquema Ponzi El FSMA además fuertemente da advertencia en contra de responder a cualquier oferta de servicios financieros hechos por Omega Pro Siempre verifica si la compañía en cuestión tiene la autoridad requerida Autorización pues Para este final una búsqueda fácil en la supervisión financiera de autoridad del sitio web lo hará Omega Pro pues obviamente no está registrado con el FSMA Significando que la compañía comete fraude de valores en México España emitió una advertencia similar en contra de esta estafa el pasado agosto Francia también ha agregado a su lista negra de fraudes Y bueno se ve que los lugares donde está siendo más fuerte promovido pues son Japón, Colombia y Noruega Y bueno pues Mucha gente sigue aferrada no a que es algo legítimo porque ya lleva un buen tiempo Pero créanme que la estafa que más ha durado Ha sido de 20 años Muchos dirán ah pues puede durar 20 años No existen ningún parámetro para que puedas medir una estafa con otra Eso que quede bien claro Que una dura en un mes, un año, dos años, diez años No significa que otras van a durar lo mismo Son totalmente impredecibles Y lamentablemente pues las estadísticas indican que el 80% de los que invierten en estafas Pues van a quedar perdiendo Este 20% pues son obviamente los que promueven la estafa Y dos los que han entrado muy al principio Al día de hoy me resulta Me resulta Conflictivo decirles que es un buen tiempo O sea la verdad es que ya ha pasado demasiado tiempo Y multualmente quien entre el día de hoy no recupere lo invertido Igual para aquellas personas que estén dentro Pues no es buen momento para hacer reinversión Yo sé que se tiene que hacer forzosamente Pero aparte de ello no es recomendable que hagan más Así que pues va a caer Obviamente las personas que van a atacar el video Son porque se dan en su comisión de afiliado Y saben que les tengo una respuesta bastante sencillo Si quieren defender bien esta basura ¿Qué es lo que debería hacer Omega Pro? Así de sencillo es demostrarle al gobierno de Bélgica Al de España y al de Francia Que no son estafa Así de sencillo con eso se quitan cualquier problema Cualquier duda Y me tapa la boca a mi y a todas las personas Que decimos que es una estafa Igual, o sea que muestren evidencias de cómo generan las ganancias Que le hace que no a mí O sea a los que invierten deberían demostrárselo Y sobre todo a las autoridades reguladoras financieras Si no son capaces de contrarrestar dichas advertencias Es bien sencillo el motivo de saber Es porque no cumplen No exista negocio, es una estafa Y muchos vienen con el argumento No, pues no es un banco No ofrece anuncias bancarias Y va quien diga No, pues que ya están registrados como un banco O sea total de que les van a traer muchas cosas para marearlos Y es bien chistoso que La gente en ocasiones inventa cosas Y se las cree Para defender esta estafa Pero verán en los comentarios Que realmente la gente no cree en esta estafa Los voy a dejar bien en claro Y bueno básicamente eso sería todo No me queda más que agradecerles por sus comentarios Suscripciones, deditos arriba Y sobre todo por compartir Como siempre les pregunto Que van a hacer hoy Por mejorar su futuro